La Aragón era una orquesta popular cubana de Charanga, fundada en Cienfuegos en 1939 por Orestes Aragón Cantero, a la sazón carpintero de profesión, con el nombre de Rítmicas 39, pasando a llamarse después Rítmica Aragón para definitivamente denominarse Orquesta Aragón. Se hizo popular no sólo por interpretar el son cubano, sino también por ser inspiradora del mambo. La agrupación destacaba por sus tres violines, la flauta y el cello, describiendo la música de cuerda que se tocaba originariamente en los bailes y fiestas de salones de la burguesía blanca de los años 40. En 1948, por enfermedad de Aragón, la dirección de la orquesta fue asumida por Rafael Lai y dos años más tarde realizaron su primer viaje a La Habana, instalándose allí definitivamente a mediados de los años 50. Aunque su repertorio estaba compuesto por danzones, boleros, guarachas y otros géneros de música cubana, con el triunfo del chachachá, la orquesta Aragón se convirtió en la principal intérprete de este género, al que llevó a su más refinado nivel creativo e instrumental, realizando giras por varios países europeos, actuando por la mayor parte de los países americanos y buena parte de África incluso, contando con una nominación al Grammy. Guachachachá, cuando suenan las doce campanadas, los fantasmas comienzan a ritar, y sonando cadena con cadena, van marcando el compás del chachachá. Guachachachá, 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 guachachachá. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.